¡Preciosa! ¡Ginder! ¡Ay, mi preciosa ya va a reventar! ¡Pst, pst! ¡Michi! ¡Ya está, mi preciosa! ¡Wow! Ya casi revienta, está bien panzuda. ¿No? ¡Niau! ¡Niau! ¿Qué quiere la niña? ¿No? ¿Qué quiere mi niña? ¿Qué quiere mi preciosa? ¡Ahí tiene los gatitos! Me gustan sus patitas. Tiene como botitas. Botitas, espérate. Muestra tus botitas. ¡Wow! Muestra tus botitas. Ajá, ve. Tiene como botitas en sus patitas. ¡Wow! Gracias.